¿Eres mapache en quién es la máscara? Y la otra, si ya te contentaste con Sandoval de Lu. Madre. La respuesta a la segunda pregunta es, no estoy enojada, simplemente no somos personas que tenemos nada que ver en un sentido de personalidad y emocional y no nos hemos visto en mucho tiempo y no... ¿Sabes? O sea, a veces la vida te separa de la gente porque dejes de tener lo importante en común y lo importante no es nada más la música, es todo lo demás. Entonces no es alguien a quien veo y no es alguien con quien tengo planes de reunirme, para nada, pero se le desea todas las reflexiones del mundo.